A partir de la quincena del mes de julio, el gobierno regional iniciará la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva de la cebolla, beneficiando a 1.880 agricultores en Los Palos, La Llarada, Inclán, Locumba e Ila Valla. El proyecto tiene una duración de tres años y se invertirá aproximadamente 4 millones de soles. Este proyecto tiene tres componentes. Los componentes de asociatividad, lo que comprende todo el tema de asociación de los agricultores, organizarlos. También estamos con el tema de capacitación y articulación en la parte técnica. Y la tercera parte es el componente de inteligencia comercial de la cebolla. El país exporta bastante cebolla para Estados Unidos, para Chile y otros países. A todos los agricultores y asociaciones que hay en la zona que he mencionado, que se acerquen a la gerencia para que puedan participar, porque vamos a poner también parcelas demostrativas para poder con ellos llevarlas adecuadamente y que todo este proyecto, no solamente es una función del gobierno regional, también es parte de ustedes, los agricultores, para que puedan salir todo bien y de acá a unos años, TACNA se pueda consolidar en este producto de la cebolla.